La Universidad de Nariño le dio una cálida bienvenida a los estudiantes de diferentes programas académicos que ingresan por primera vez a esta casa de estudios que los acoge con mucho cariño y apoyo. Siempre será un motivo de alegría, de satisfacción poder ver a esta juventud del departamento de Nariño y de otros lugares del país que inician sus labores académicas en nuestra alma mater. Son más de 1.500 estudiantes que hoy inician actividades en Pasto, Ipiales, Tuquerres y Tumaco. Esta alma mater ofrece a sus estudiantes de primer semestre las mejores condiciones para que desarrollen de manera satisfactoria sus estudios a través del proyecto educativo institucional PEI con una nómina de docentes altamente cualificada y una adecuada infraestructura física y tecnológica. Les hemos dado la bienvenida y les hemos hecho saber que aquí estamos todos los funcionarios sin excepción para servirlos y para ofrecerles las mejores condiciones para que su permanencia sea exitosa, para que obtengan sus títulos y luego con la sólida formación académica y con esa conciencia social desde sus saberes, desde sus profesiones contribuyen a construir un país mejor. El rector de la Universidad de Nariño manifestó a los estudiantes de primer semestre la importancia de conocer el reglamento institucional. Por ningún motivo perder el cupo, es bien difícil ingresar a la Universidad de Nariño, por lo tanto el cupo hay que defenderlo con esfuerzo, con dedicación. Segundo, por ningún motivo caer en esas trampas como el consumo de sustancias psicoactivas, evitar a toda costa los embarazos juveniles y por supuesto cuidar mucho de su salud reproductiva y en general de su salud, fomentar la práctica deportiva, las actividades científicas, artísticas y culturales y eso es lo que trataremos de coordinar desde todas las dependencias de la Universidad de Nariño. Quiero darles un saludo de bienvenida a los estudiantes de primer semestre de las diferentes carreras de la Universidad de Nariño, para mí es una alegría tenerlos aquí. Hoy nos estamos llenando de juventud, hoy renace la esperanza en la Universidad de Nariño, renace la esperanza en la vida. Tenemos nuevos estudiantes que han ingresado a las diferentes carreras, ellos con muchas ilusiones, con muchas aspiraciones, ellos y su familia y esperamos que a través de la universidad podamos cumplir con ese sueño tan importante. Es una universidad que tiene bastante prestigio a nivel nacional, es una de las mejores y su pensuelo es muy bueno. Me apasiona todo lo que tiene que ver con el estudio del espacio y desarrollo territorial. Esta universidad es la mejor de Nariño y mercadeo es una carrera que a mí me llama mucho la atención para cambiar el futuro de nuestra nueva sociedad. Esta universidad me pareció la mejor opción para continuar con mis estudios, ingeniería agroindustrial porque el colegio en el que yo estaba se enfocaba más en lo agroindustrial. Al ingresar a la Universidad de Nariño los estudiantes pueden acceder a los siguientes beneficios. Becas alimentarias, subsidios de vivienda, monitorías, programa Udenar en Bicicleta, programa de movilidad nacional e internacional y el acceso a grupos de investigación.